Hola, mi nombre es Fernanda Heredia y soy de El Paraíso, Chile. Sin duda alguna, la mejor semana que he tenido durante esta cuarentena fue la que compartí junto a Academia Ciencia Joven. Aquí conocí a muchos chicos de diversas partes del país y fuimos capaces de conformar excelentes grupos de trabajo. Personalmente, mi grupo y yo llevamos a cabo un proyecto de investigación que se basaba en el estudio de los diversos tipos de suelos y las diversas características que podíamos encontrar en cada uno de estos. Además, fui capaz de comprender muchísimo mejor el concepto de biomasa, ya que antes este era un tema que yo no manejaba mucho. Es por esto que personalmente te invito a ti, joven, si eres de Argentina, Chile, Uruguay o Paraguay y te interesa la ciencia, inscríbete porque te va a encantar. Quédate en casa con Academia Ciencia Joven y sé parte de Estema Américas.